Wonder Woman 84, La Mujer Maravilla Definitiva Una aseveración que está causando gran sensación La Mujer Maravilla 1984 o Mujer Maravilla 2, como le quieren decir En esta película, como saben, regresa Gal Gadot Regresa Chris Pine, ahora de la mano de Pedro Pascal, Christine Wayne Segunda parte que para muchos no tiene conexión con la primera Para otros ha resultado una maravilla, un caramelo El encontrarse con la Wonder Woman de la serie de televisión de los años 70 Que aquí en México fue conocida en los 80 Con la Wonder Woman que veíamos en la hora de los superamigos En aquella serie de televisión Y bueno, es una Wonder Woman totalmente colorida Totalmente diferente a la que nos trajeron en la primera parte Que era sórdida, que era oscura Que era más apegada al universo de Zack Snyder Este de repente es un personaje que tiene que pertenecer a su propio universo Un universo colorido Y bueno, ha habido de todos los comentarios La película es buena o mala, la película es regular Eso sí, es una película narrativamente Que tiene partes donde empieza bien Después se cae totalmente, regresa Se pone buena, floja en algunas partes Y el final, pues sí, es un final simplista Es un final que apela mucho a las emociones Y que apela mucho al poco sentido común Pero sí a la diversión Y bueno, tampoco hay que desgarrarse a las vestiduras Hay que recordar que en la película anterior Tampoco tuvimos un final así que digan ¡Wow! Con un villano reventón en el tercer acto Que para qué les cuento Entonces ver a Pedro Pascal Que bueno, ya por sí Pedro Pascal últimamente se ha vuelto La garantía de que cualquier película va a ser exitosa No es su mejor actuación definitivamente No es Mandalorian, no es Game of Thrones Y no es Narcos definitivamente Pero Pedro Pascal se ha convertido ya en un referente Y bueno, dentro de todo, decía hace unos minutos En esta película, nuestra querida Kristen Waite Se quita ese lastre de haber hecho la película de Cazafantasmas 3 Que como dicen por ahí en el canon va a ser borrada Y regresará la película para el 2021 Una de tantas películas que han tenido que esperar Y el caso de Wonder Woman precisamente Pues ha tenido que estar en esta nueva normalidad Aquí el reto con Wonder Woman era Que era la primer película en Estados Unidos Que se estrenaba directamente HBO Max Y en Latinoamérica pues se trató de estrenar en cines Pero desafortunadamente en México El semáforo rojo llegó antes Y bueno, ahora se han tenido que buscar opciones Seguramente HBO Go ya está trabajando en alguna Precisamente para poderla acercar a la mayoría del público Porque solo unos cuantos la hemos podido ver Antes de que cerraran los cines Independientemente de eso La película es muy divertida, muy entretenida Y sí, el spoiler que todos quieren saber Efectivamente hay un cameo muy muy bonito Muy significativo, muy velado Muy sutil y que llega en el momento adecuado Llega en el momento adecuado Y llega de la manera adecuada e indicada Y de repente licencias que se da la película Para justificar hasta la existencia del Jet Invisible Es parte de la trama Y es parte de ese encanto que tiene Wonder Woman Wonder Woman busca la verdad Busca los valores Y fíjense, sin llegar a ser algo forzado También nos da una clara lección Del empoderamiento femenino sin ser forzado Mucho, mucho lo vemos precisamente En el personaje de Kristen Waite Que para mí fue el que más me gustó de todos Es el que más crece y se construye Y deconstruye durante toda la película Es el mejor trabajado de los cuatro personajes protagónicos Y como decíamos, Pedro Pascal Lo siento, no es Mandalorian Esta vez nos quedaste a deber Pero, porque además los que sabemos de cómics Pues no es el Maxwell Lord que estábamos esperando ver ¿Verdad? Este Maxwell Lord de Black Gold No tiene nada que ver con el Maxwell Lord de Datemate Y bueno, Checkmate, perdón Y Jenkins, que es de quien hemos hablado La directora lo hace de manera soberbia y magistral En ese sentido Y nos cuenta, es una película que está dividida En varias anécdotas, chistes incluso Si le queremos decir Y que va siendo divertida La puedes ver incluso en partes Esperemos que pronto, como decíamos en Latinoamérica La podemos gozar en las plataformas adecuadas O ya que en Estados Unidos ya estrenó en HBO Max Y bueno, pues podamos tener esta película pronto Por lo pronto les puedo decir que No es ni mejor ni peor que la primera La primera sí es soberbia en su primera parte Pero como les digo, tiene un final muy flojo Y esta película es bastante, bastante entretenida Es buena a secas No muy buena No es extraordinaria No va a festivalear Quizás no ni siquiera llegue a ganar Oscars En las categorías técnicas Pero es una película que sirve perfectamente de transición Para un universo DC en la parte cinematográfica Que cada día se sigue reestructurando Y hasta que no veamos el Snyder Cut No sabemos hacia qué rumbo o qué dirección tomará Si se continuará por la liga que Zack Snyder quería darle O si se haga un replanteamiento Esperando también a The Batman Con Robert Pattinson Y todas estas películas que aparentemente ya vienen en camino Veremos por dónde va el universo cinematográfico de DC Y bueno, esta es una película de descanso De transición Que nos permite precisamente Por eso no se arriesga nada La película Porque no sabemos hacia dónde va a ir este universo Muchas gracias Soy José Miguel Alba Marquín En una participación especial para el canal de Mayra Mayola Benítez Carrillo Sigan disfrutando no solo de Wonder Woman Sino de otras historietas que hay en este canal Gracias Gracias